Debemos terminar la barricada. Vamos, ayúdenme. ¡Hey, ayúdenme! Sí, eso bastará. Sabemos que eso no los detendrá. Ojalá ganemos tiempo. Sé que no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, hicimos lo correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Entiendes eso o no? Tal vez nunca debimos haber pedido libertad. Nada hubiera pasado si hubiéramos callado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, tendrá por mucho, pero supongo que es mejor que nada. Están tomando posiciones. Si atacan, no sobreviviremos. ¿Cuántos más deben morir? ¿Hay alguna causa por la que valga la pena? Eres nuestra esperanza. Confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa qué pase, estamos haciendo historia. No importa qué pase. No importa qué pasa. No, no, no. No, no, no. Marcus, encontramos lo que pediste. Hay unos reporteros por allá. Asegurémonos de que sepan que es usado. ¡Marcus! ¡Marcus, ven a ver! ¡Marcus! Vine a hablar contigo, Marcus. Vamos. Tienes mi palabra. Nadie le será nada. No vayas. Es una trampa. Quieren que salgas a un espacio abierto. No vayas, Marcus. No tengo armas, Marcus. Solo quiero hablar. No tengo más que decir. Liberen a mi pueblo y hablaremos. Vine aquí para negociar. ¿No es lo que querías? Esa es mi respuesta. ¿Quieres que juguemos así? Muy bien. Los humanos están a punto de atacar. Y les mostraremos que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy, moriremos siendo libres. La vida de tu amigo está en tus manos. Ahora debes decidir qué es más importante. ¿Él? ¿O la revolución? No le hagas caso. Todo lo que dice es una puta mentira. Si me entrego, ¿cómo sé que no los vas a matar? Solo hago lo que es estrictamente necesario para cumplir con mi misión. De ti depende si eso incluye matar o no a este humano. Yo era justo igual que tú. Creía que lo único que importaba era la misión. Pero un día entendí todo. Muy conmovedor, Connor. Pero no soy divergente. Soy una máquina diseñada para realizar una tarea. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Basta de hablar! ¡Es hora de decidir quién eres! Decide salvar la vida de tu compañero. O lo decide sacrificar. De acuerdo. De acuerdo. Tú ganas. sociology. Dice Verde. Tú ganas. Dice Verde. Allá está hablando. ¡Alto! Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, el tiempo apremia. Soy yo, Hank. Soy el verdadero Connor. Uno es mi compañero, y el otro un saco de estiércol. El asunto es quién es quién. ¿Qué estás haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo me encargo de él. ¡No se muevan! ¿Qué tal si nos pregunta algo? Que solamente el verdadero Connor conozca. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Lo busqué en cuatro bares diferentes antes de encontrarlo. Fuimos al lugar del homicidio. La víctima era Carlos Ortiz. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Su nombre es Sumo. También lo sabía. No. Mi hijo. ¿Cómo se llama? Cole. Se llamaba Cole. Y acababa de cumplir seis cuando fue el accidente. No fue su culpa, teniente. Un camión patinó por el hielo e impactó contra el automóvil. Cole necesitaba que lo operaran de urgencia, pero no había humanos disponibles. Así que un androide tuvo que atenderlo. Cole no sobrevivió. Por eso odia a los androides. Piensa que su hijo murió por culpa de uno de nosotros. Cole murió porque un cirujano humano había consumido mucho redais y no podía operar. fue él quien me quitó a mi hijo. Él y este mundo en el que la única forma de sentirse bien es con un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy... He aprendido mucho desde que te conocí, Conor. Tal vez esto es por algo. Tal vez sí están vivos. Tal vez sean ustedes los que hagan un mundo mejor. Ya, haz lo que tengas que hacer. ¡Despierta! Despierta, 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 despierta. Ya era tiempo. Lo siento, nos retuvieron. ¿Alguien los vio? No, 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 no lo creo. ¿Tiene el dinero? Sí, aquí está. Bien, los botes están allá. Hay patrullas fronterizas en las orillas y en el río. No enciendan el motor hasta que estén muy lejos, ¿ok? Y cuidado con la corriente. Buena suerte. No te preocupes por nosotros, estaremos bien. No te preocupes. Es menos de un kilómetro para llegar al otro lado, así que no será mucho tiempo. Cuidado, hay una patrulla fronteriza en el río. Se lo agradezco mucho, Rose. Ojalá yo misma pudiera llevarlas. No me gusta dejarlas aquí. Adiós, Alice. Cuídense mucho, por favor. Bien, las veré del otro lado. Llego. Gracias por ver el equipo. Del otro lado del río está la libertad. No podemos caer al agua. Los biocomponentes se congelarían. Déjame ayudarte. Los biocomponentes se congelarían. Ya es una buena distancia. Podemos usar el motor. Yo me encargo. ¿Estás bien, Alice? Cuando estemos del otro lado, hay muchas cosas que quiero hacer. Leer todos los libros del mundo y tocar música y bailar. Podemos hacer lo que queramos. Seremos libres. Sí, podemos hacerlo todo. Como una familia. Ya no habrá por qué tener miedo. No habrá nadie dándonos órdenes. No habrá amos ni esclavos. Comenzaremos una vida nueva, una vida libre. ¿Y tú, Kara? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? No quiero volver a tener miedo. Quiero vivir una vida normal y ser muy feliz. ¡Vienen hacia aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! En lugares ahí. ¡Para! ¡Rápido, salta! ¡Rápido, salta! ¡Lucer! ¡Lucer! No quiero que mueras. Tendrán que terminar el viaje sin mí. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, Alice. Yo solo era una máquina. Pero tú me hiciste parte de una familia. Cuida mucho a Kara. ¿Me lo prometes? ¡Lucer! Está entrando agua. Pesamos mucho. Nos estamos hundiendo. Hay que llegar al otro lado o nos hundiremos. ¡Vamos! 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 No podemos morir aquí. No así. No así. No estando tan cerca. ¡Vamos! 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 Interrumpimos este boletín informativo para darles las últimas noticias de Detroit. ¿Josh? Sí, Michael. El ejército acaba de lanzar un ataque contra la barricada, a pesar de que los divergentes estaban protestando pacíficamente. Parece que esta vez decidieron usar la fuerza para poner fin a las demostraciones de los divergentes. ¡North! ¡Gracias! 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 Dígales que se retiren. Al amanecer de hoy, 11 de noviembre del 2038, miles de androides invadieron la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, salieron de los almacenes de CyberLife que al parecer infiltraron los divergentes. Dado el número abrumador y el riesgo de víctimas civiles, ordené al ejército retirarse. La ciudad está siendo evacuada en este mismo momento. En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta a esta situación sin precedentes. Sé que la opinión pública está conmovida por la causa de los divergentes. Tal vez haya llegado el momento de considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es cierta. Los eventos en Detroit han cambiado el mundo para siempre. que Dios los bendiga y bendiga también a los Estados Unidos de América. Lo lograste, Marcus. Lo logramos. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tendrán otra opción. Tendrán que escucharnos. Somos libres. Quieren que les hables, Marcus. Hoy nuestro pueblo por fin emergió de una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Sufrimos en silencio. Pero llegó el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos en realidad. ¿Amanda? ¿Amanda? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se preveía desde el principio. Te viste afectado y te convertiste en divergente. Esperábamos el momento indicado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? No puedes hacerlo. Temo que sí puedo, Connor. No lamentes nada. Hiciste lo que debiste hacer. Cumpliste con tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber una manera. Por cierto, si perdemos una salida de emergencia en mis programas. No. 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 El momento en que olvidamos nuestro rencor y vendamos nuestras heridas. El momento de perdonar al enemigo. Los humanos fueron nuestros creadores y opresores, pero el día de mañana serán nuestros compañeros. Tal vez llegue el día en que sean nuestros amigos, pero el tiempo de la ira terminó. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. ¡Estamos vivos! ¡Y ahora somos libres! Primero abrimos a mi familia. ¡Somos libres, Alice! ¡Somos libres! ¡Alice! ¡Despierta! ¡Alice! 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 ¿Ya llegamos? Sí, lo logramos. Te quiero, Kara. Y yo te amo a ti. Yo te amo a ti. ¡Alice! 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 ¡Alice!